Su pulso es firme, su forma física perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, valientes, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y vamos a ver qué tal se nos da esta batalla que pinta mal, pinta bastante mal. Más que nada porque tenemos un ejército espartano tirando a mediocre. Y ya sabéis que el ejército espartano siempre es excelente. Pero dentro de excelente es lo más mediocre que hay, ¿no? Bueno, así que bueno, tenemos que luchar contra buenos, buenos, buenas unidades. De estos, no me acuerdo cómo se llama el ejército. De estos, no me acuerdo, no me acuerdo. Me cago en panini, no me acuerdo el nombre. Galacia, no, no era Galacia. En fin, da igual. Pérgamo. No, Pérgamo. Sí, era Pérgamo. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero morirán. Todos, no lo sé, porque no sé si ganaremos. Tenemos, ojo, somos nosotros, somos, ojo, le polemo, ¿vale? Le polemo, polemo, sí, vale. General y tenemos unos refuerzos que, bueno, pues la guarnición, ¿no? Son, pues, eh, la guarnición que hay ahí, que son los peorcillos. Los que, bueno, antes, eh, sabéis lo de la película de 300, ¿no? De, eh, tú, tú, ¿en qué trabajabas? Yo, yo era granjero, yo, yo era herrero. Pues estos son así, ¿vale? Aún así son herreros espartanos, son granjeros espartanos. Y vamos a luchar contra un ejército totalmente armado. Así que venga, por favor, por favor, librar batalla en el campo de batalla. Sí, señor, tenemos cosas, se ha quedado pillado, uf, chaval. Tenemos cosas a favor, madre mía, esto es bastante epic, ¿no? Fijaos, uno contra un montón, contra los 10.000. Pero bueno, de todas formas, lo decía, lo que iba diciendo es que tenemos una buena fortaleza, ¿no? Así que espero que esté amurallada, no lo sé seguro. Para nada, no sé si estos son murallas, yo creo que sí, ¿no? Creo que son murallas, ¿no? O si no son murallas, ¿hasta dónde puedo poner los ejércitos, supongo? Y el contrario, pues, estará en la línea roja, supongo, no lo sé. En fin, de todas formas, tenemos también dos flotas de guarnición de 120, o sea, 60 y 60. Y tengo un poco de mieditis, un poquito. Pero bueno, aún así vamos a luchar con valor y vamos a intentar darlo todo, sí, señor. Espero que tengamos murallas, si tuviésemos murallas creo que sería todo bastante más fácil. Pero me da a mí que no. Pero bueno, veremos, veremos lo que hay. Tienen proyectil, tienen picas, que eso va a ser bastante... ¡Uh! Tenemos murallas, sí, señor. Muralla y una poca lluvia, sí, señor. ¿Mola esto o no? Lo siguiente. Lo siguiente. Y por aquí podríamos desembarcar incluso e intentar flanquearles o algo. Aunque eso ya veremos. Ya veremos. De momento estos dos barquitos los vamos a poner aquí. Y por lo demás tenemos torres. Torres de arqueros, lo cual está genial. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Vale, aquí hay que trazar un plan. Vámonos con el ejército de tierra. Y hay que trazar un plan. De momento en general se va a quedar tranquilito, muy tranquilo. Vamos a agrupar, vamos a agrupar los que son de la misma unidad o clase. Vamos a intentar luchar fuera y diréis, ¿por qué fuera y no dentro si tienen murallas? Porque tengo torres, ¿vale? Torres con arqueros o torre de arqueros, los cuales van a hacer un buen trabajo, espero. Y por lo tanto, si luchamos en esta parte, tendrán alcance estos arqueros, estas torres, para poder matar y aminorar el número, ¿no? Del contrario. Bien, por otra parte, tenemos aquí también lo que viene siendo... Yo creo que voy a mandar a todo el ejército fuera, ¿eh? Me da a mí, me da a mí. Así que venga, vamos a darle a comenzar ya, sí señor. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo. ¿Hay movimiento ahí o no? Hay movimiento. Ha empezado el movimiento. Vale, pues nosotros también vamos a empezar el movimiento. Y vamos a comenzar. Perfecto. Por otra parte, a ver, estos oplitas prieco y estos jóvenes espartanos. Los oplitas prieco tienen mejor pinta, la verdad, más que nada porque se pueden poner en formación. Así que vamos a sacarlos también. Vamos a sacarlos. Vamos a sacar a todos prácticamente. Y no puedo controlar a las torres, ¿vale? Eso es lógico, ¿no? Sería un poco chetado. Pero bueno, vamos a intentar que esto no pase y rompa el portón. Aunque el portón es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa son las escalas ya que pueden irse a muchas zonas. Capturar las torres, usarlas contra nosotros y también rodearnos, no fácilmente. Pero bueno, venga, vamos a movernos un poquito más. Por lo menos están parados. Eso está muy bien. Honderos, honderos y honderos y por aquí oplitas y caballería. Vale, está bien que estén parados. Vamos a sacar a los otros. ¿Cuántos? Y vamos a llevarlo para acá. Vale. Venga, 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 venga. Y estos jóvenes partanos me dan muchísimo miedo. Pero bueno, vamos a llevarlos por aquí y estos vamos a llevarlos para acá. Bien. Por lo demás, estos los vamos a llevarlos más para acá. Y supongo que nos pondremos... Es que cargar contra estos piqueros puede ser una locura, la verdad. Pero aún así lo voy a hacer. Aún así lo voy a hacer. Vale, estos se van a ir más para acá. No deben, es que no deben... Vamos a llevar esta otra unidad por aquí. Y estos otros vamos a llevarlos por aquí. Vale, espero que no me puedan atropellar ni nada, ¿no? La verdad. Vale, aquí hay una unidad que está pillando, lo cual está bien. Vale, se ve que les da igual todo. Vale, a por ello vamos a cargar en cuanto podamos. Sí, señor, me mola, me mola, me mola. En verdad esto me mola bastante, ¿eh? Me mola esto bastante, señores. ¿Están huyendo? Sí, señor. Por lo cual lo único que tenemos que hacer es colocarnos de esta manera. Y aquí ya están subiendo. No me mola eso para nada. Para nada. Vamos a ir para acá, vamos a intentar. Vamos a retirar a estos arqueros. Los tenemos que retirar, eso está clarísimo. Y vamos a retirarlos para acá. Eso sí, mientras tanto vamos a intentar subir con estos jóvenes entusiastas. Vale, debemos cargar ya, debemos cargar ya. O sea, esto se nos está complicando un poquito más. Vale, de momento bien. Y por aquí vamos a cargar aquí, por esta parte trasera y por aquí también. Esto no me está gustando mucho, ¿eh? Esto no me está gustando mucho. Pero bueno, aquí vamos a hacerle bastante daño. Espero. Fijaos cómo están huyendo. Están, ojo, están huyendo. Van a huir. No están huyendo, pero van a huir. Y aquí deberíamos luchar contra ellos. Sí, señor. Vamos a ponernos. Y luego, caballería. Vámonos. Con la caballería. Vámonos, vámonos, vámonos. Es hora de salir. Es hora de salir. Vamos a quitar la formación diamante. Vamos a por los arqueros, que quería que eran otros. No sé por qué. Pero es un poco descabellado, ¿no? Enviar a los arqueros. De todas formas, estos están aquí como quietos. Estamos aprovechando el bug, ¿no? Como se suele llamar. Así que eso está bastante bien. Vamos a intentar formar y pillar un poco más de moral. Que creo que lo hemos conseguido, finalmente. Y vamos a enviar a nuestro general. No sé si enviar a nuestro general o no. Estos no están subiendo. Estos tampoco están subiendo. Estamos consiguiendo que no suban. Así que eso está guay del Paraguay. Ahí está. A por ellos. A por ellos. Sí, señor. Uh, esta caballería no me mola nada. Y nos ha empezado a matar. Pero bueno, no pasa nada. Creo que lo estamos consiguiendo. Y creo que es la hora de empezar a avanzar un poquete. No. No es la hora de salir. No es la hora. No es la hora de salir más que nada. ¿Se han cargado el portón? No tengo ni idea si se han cargado el portón o no. Pero bueno. No pasa nada. Vámonos. Vamos a... Uh, aquí estamos perdiendo la caballería. La hemos perdido por completo, finalmente. Y aquí vamos a necesitar ayuda. No lo siente. Eh, por favor. Venid para acá rápidamente. Mierda. Mierda. Se nos está yendo parte del ejército. Vale. A por estos jabalineros. Y, pues, que claro. Estos jabalineros me hacen bastante daño, seguramente. Puff. Puff. Vale. No pasa nada. Venga. Tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir ganar. O, por lo menos, aguantar el máximo posible. Mientras tanto, vamos a atacar aquí rápidamente. Vamos a quitar esto. Y vamos a dar ahí una muy buena carga. Sí, señor. Una carga tan buena que van a huir rápidamente. Y, además, la formación se le ha desbaratado. Y las picas no le van a servir de nada. Sí, señor. Por otra parte, vamos a formar aquí. Creo yo. E, incluso, deberíamos alejarnos. Deberíamos alejarnos para acá. Y nosotros ir para atrás. Pero, bueno. Aquí. Perfecto. Estos otros por aquí. Y, ahora, mi general. O, general, mi general. Por aquí. Sí. Sé que han entrado. Y estos todos, no sé qué están haciendo, pero están amamonados. Vamos a desembarcar. Cosa que lo he hecho bastante mal. Pero, bueno. Estos piqueros pillarán. Espero, claro. Por otra parte, aquí. Eh. Por otra parte, aquí tenemos torres carqueros. Que espero que no me hagan daño a mí mismo, ¿no? Bueno, vamos a por ellos. Vamos a por esos hoplitas. Sí, señor. Vamos a quitar el ataque ordenado. Ahí está. Por la retaguardia no se lo esperaban. Y, vámonos. Ahí está. Seguimos, seguimos. Fijaos. 77. 73. 73. Y, genial. Perfecto. Estos están pillando. No pasa nada. Estos van a quitarse. Y van a empezar a atacar rápidamente por la retaguardia. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Confirmamos. Confirmamos. Pero, aún así, vamos a intentar aguantar todo lo posible. Vámonos, 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 vámonos. Esta caballería, este, ciudadano. Vale, pues a por esta caballería ya. Que ha cargado bastante lamentable, pero a por ella. Rápidamente. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Venga, venga, venga. Que caiga, que caiga. Que caiga. Puff. Hay miedito, hay miedito en el ambiente. Hay bastante miedo en el ambiente. Pero, aún así, intentaremos conseguir la victoria. Como sea posible. Aquí no pueden huir. Y, ahora, lo único que tenemos que hacer es formar. Formar, formar y formar. Como veis, estos apenas están haciendo nada. Por lo cual, voy a intentar rodearlos. Vamos a intentar rodearlos como sea posible. Deberíamos bajar de aquí o atacar o algo. Deberíamos bajar sobre todo. Vale, perfecto. Y estos honderos están haciendo algo increíble, ¿no? Vale, vamos a por los piqueros. Vamos a terminar con ellos. Y vamos a cargar rápidamente. Atención. Sí, señor. 110. 106. 104. 102. Y bajamos del 100. Sí, señor. Me gusta que bajemos de los tres dígitos. Perfecto. Por otra parte. Aquí. ¿Qué está pasando? Uh. Uh. Está pasando cosas feas. Muy feas. Y eso, la verdad, es que no mola. Punto de victoria restante del defensor. Vale, creo que vamos a dejar esto tan tranquilo. Sí, yo creo que sí. De momento, bien. Vamos a atacar aquí por la retaguardia. Yo creo que va a ser genial. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Corred. No seas tímidos. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Huyen. Pero no saben lo que dicen. Espera. De momento, ojo al dato. Vamos mal, pero tampoco vamos tan mal. Se podría haber hecho las cosas mucho mejor. Es cierto. Se podrían haber hecho mucho, mucho mejor. Pero bueno, es lo que hay. De momento, tenemos aquí el proyectil. Y podemos disparar contra su general. Hablando de general, podríamos intentar salir y acabar con él. Vale, es hora de salir. Es hora de salir. Es hora de salir ya. Vale, mientras tanto, estos otros dos. ¿Qué están haciendo, locos? ¿Qué están haciendo? Maldita sea. Vale, vale. Vamos a llevarlos por aquí. Uh, uh, uh. Me estoy comiendo todo. Vale, tenemos que ir para acá. Tenemos que ir para acá. Corre. Corre. Por tu tatis. Tenemos que huir. Tenemos, ahora mismo, tenemos la obligación de huir. Tengo miedo contra estos piqueros, ¿eh? Tengo bastante, bastante miedo. ¿Y estos quiénes son? Caballería mercenaria tarantina. Esta está un poco despistada, ¿no? Pero bueno, vamos a enviarla para acá. Nuestro, eh, nuestra torre de arqueros está haciendo su trabajo, creo yo. Creo yo, la verdad. Así que venga, vamos a... Uf, no me mola esto nada, ¿eh? Vale, vamos a aproximarnos un poco. Mierda, honderos. Vale, tenemos que atacar aquí. Rápidamente atacamos. No se lo esperaban. Y perfecto. Una unidad de caballería que se va al garete. Al garete, al garete. Bien. Esta unidad se va. No me gustan nada esos honderos. No me gustan nada esos honderos. Tenemos que irnos para acá. Y ahora esta formación se va a venir para acá rápidamente. Rápidamente. Ya, 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 ya. No me gustan nada estos honderos. Me cago en panini. Esto se ve algo perdido, pero eh. Tranquilidad. Vamos a por estos lanceros. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. No nos chocamos. No nos chocamos. Genial. Sí, nos hemos chocado. Nos hemos chocado algo. Bien. Perfecto. Esta unidad se va a ir a por esta otra unidad. Y esta unidad debería irse a por esta otra unidad también. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora a por ellos. Genial. Genial. Vámonos. Este es el general, ¿no? Es el general, es el general. Vale, vamos a atacar por la retaguardia ahora mismo. Pero ya, 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 ya. Y podemos, ¿eh? Se puede. Se puede. Vamos a por ellos. Rápidamente. Y aquí. Aguantamos. Y disparamos. Vámonos. Vamos a quitar esto. Y vamos a disparar ya. Rápidamente. Vale. Perfecto. Perfecto. Nos estamos metiendo entre ellos. Sí, señor. A por ellos. A por ellos. A por ellos. Vámonos. Podemos. Joder, podemos. Es fundamental. Es fundamental que caiga. Es fundamental, ¿eh? Bien. Perfecto. Ha caído. Acaba de caer. Acaba de caer. Sí, señor. Vámonos para acá. Y vámonos a luchar contra estos honderos que creo que seremos mejores. Daño tal, tal. Defensa cuerpo a cuerpo. 40. Y ataque cuerpo a cuerpo. 9. Pero el proyectil nuestro es mucho más potente. Y tenemos proyectil. Disparamos. Perfecto. Y mientras tanto, por aquí, vamos a relajarnos un poco. Y vamos a comenzar a avanzar. Fijaos todo lo que hay por aquí. Están dispersos. Y es el momento de ir uno a uno. Uno a uno. Poco a poco. Y espero. Bien. Huyen. Acaban de huir. Vámonos. No gastemos proyectil. Y sí, señor. Sí, señor. Esto se consigue. Madre mía. Esto se consigue. Esto se consigue. Perfecto. Y vamos a darle a velocidad un poquito más rápida. Ya que, bueno, no es necesario ahora mismo, ¿no? Vale. Fijaos, estamos volviendo a capturar. Estamos volviendo a capturar. Y. Ay, señor. Finalizamos batalla por fin. Victoria costosa. Normal que haya sido costosa. Éramos bastante pocos. Ojo. Éramos 1.200 contra 1.700. Pero recordad que éramos 1.200 relativamente. O 1.600. Perdón. 1.600 no. Éramos 1.000 plebeyos, ¿no? Y aún así hemos conseguido aguantar contra este pedazo de ejército de Sardes. Y aún así hemos ganado. No solo hemos aguantado, sino que hemos ganado. Ha sido una victoria. Y una victoria para recordarla en la historia, ¿no? Sí, señor. Vamos. Vamos. Esto es Esparta. Uy. Uy. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido una gran victoria, ¿eh? Ha sido una gran victoria. Y pillarán. Pillarán. Solamente hay que ver por dónde están. Estos dos son aliados. Pero van a pillar. Galacia tiene que pillar ya. Galacia tiene que pillar ya. Y también tiene que pillar Sardes. Así que venga. Vamos con este. Espérate que este ejército no lo puede mover. Fijaos. Fijaos. Está en 63. Y ahora está en 7. Sí, señor. Sí, señor. Lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Lo hemos hecho bastante, bastante bien. Incluso podríamos movernos. A ver qué pasaría si nos movemos un poquito. A ver. Que sería menos uno. Y si nos quitamos ya de la región. De aquí, de esta región. Y nos vamos a luchar contra estos. Que de todas formas. Ahora mismo como que no llegamos. Por lo tanto paso de hacer el tonto, ¿no? Puesto que no llego. Y así acaso en el siguiente capítulo. O mejor dicho. En el siguiente. No solo en el siguiente capítulo. Sino que cuando finalice turno. Ellos también moverán, ¿no? Darán turno. Y por tanto. Y por tanto. Pues tendrán que avanzar. Supongo. Y estarán más cerca de mi posición. Digo yo, ¿no? Pero bueno. O más lejos. No lo sé. Pero bueno. En fin. Los dejaré que se retiren. Reclutar detalles. No hemos mejorado nada. El general no ha mejorado nada. Tampoco es que haya luchado mucho. La verdad. Pero creía que iba a mejorar algo. En fin. Podríamos pillar ahora sí. Un poquito de unidades. Me gustaría quitar esto. ¿Cómo quito esto? Con escape. Con escape. Bien. Me gustaría reclutar algunas unidades. Sé que no debería. Creo yo. Creo que no debería. Pero aún así. Me gustaría reclutar a dos unidades. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí a Efeso. Que todavía tenemos lo mismo. O sea. Eh. Tendríamos a Amigo. No tendríamos lo mismo. Tendríamos muchísimo menos hombres. ¿No? Como podréis observar. Pero bueno. Creo yo que con esto. Bastará. Incluso. Voy a pillar una de Honderos. Escaramuzadores de Gorgo. Me molan más. Así que. Ya está. ¿Puedo pillar más? No, ¿no? Vale. Genial. Pues me mola. Me mola mucho. Me mola muchísimo. En fin. Hemos disfrutado de este gran combate. Creo que ha sido bastante. Bastante. Increíble. Yo creía que no íbamos a ganar. Eh. Pero. Yo creo que no ganaríamos. Como dije. Si no tuviésemos la. La muralla. ¿No? Pero al tener la muralla. Ha sido. Fuf. Increíble. ¿No? Aquí vemos. Los cuervos de piedra. Los cuales antes estaban. Por mar. Y ahora están. Por tierra. Podríamos atacarle. Pero es que es demasiado. ¿No? De momento es demasiado. Aquí estamos ya mejorando. Veinte. Y no han llegado a. Sí. Han llegado a rebelarse. ¿Deberíamos luchar contra la rebelión? Si. No. Tal vez. Pues yo creo que sí. Controla. Luchamos. Controla la rebelión. Se larga la rebelión. Lo echamos. Y esto. ¿Cómo queda? Pues queda igual. Así que nos vamos a quedar. Prácticamente. Igual. Así que nada. Un turno más. Y mejorará todavía más. Dos turnos. Y quedan tres turnos. Vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. En esta épica batalla. Iba a decir caballa. En fin. Creo que ha estado bastante bien. Creo que sí. Y ya en el siguiente. Pues intentaremos hacer un poco más de diplomacia. Veremos qué hacemos con esto. A ver qué decido. Y... Yo creo que bien. Yo creo que bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!